Bienvenidos a FEMERIES, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 7 de septiembre, pero no de hoy sino del año 1812 a unos 120 kilómetros de Moscú en la actual Rusia, ya que es en un día como hoy cuando tiene lugar la batalla de Borodino, la cual es la más grande y sangrienta de todas las batallas en las guerras napoleónicas. Tras 9 horas de intensos combates entre los ejércitos franceses y rusos, se producen unos 100.000 muertos entre ambos bandos y la retirada de las tropas rusas, que llevará a la posterior ocupación de Moscú, a donde llegará finalmente Napoleón el día 14 encontrando la capital literalmente arrasada, ya que los rusos prefirieron prender fuego a la misma antes que entregarla a los franceses. Y por si esto fuera poco, esta victoria táctica de Napoleón y sus tropas francesas no lograrán acabar del todo con las fuerzas rusas bajo las órdenes del príncipe Mikhail Kutuzov. Y para colmo de males, ni siquiera pudo capturar al zar, el cual no se encontraba en la ciudad. Por ende, toda esta victoria fue completamente pírrica, ya que en la práctica no ganó nada, pero sí perdió a muchos hombres y equipamiento militar, siendo entonces toda la campaña rusa una completa tragedia para Napoleón. Avanzamos desde entonces hasta el año 1822 en Sao Paulo, Brasil, a orillas del río Iripanga, ya que es también en un día como hoy cuando el emperado regente del Brasil, Pedro I, renuncia al dominio de la corona portuguesa, proclamando la independencia del Brasil, bajo el grito Independencia o Muerte. Fue un periodo importante en la historia del país y se diferencia del resto de las guerras de independencia hispanoamericanas en que fue un proceso de independencia pacífico, y además fue dirigido por un miembro de la familia real, el príncipe heredero del trono de Portugal, Pedro I, que se convertiría en el primer emperador de un Brasil independiente. El régimen resultante fue el Imperio del Brasil, una monarquía constitucional que perduró hasta 1889, siendo el régimen monárquico independiente más duradero de América. Y es que no olvidemos que hasta México tuvo su época imperial con emperador y toda la cosa, sin embargo ni en México ni en Brasil las cosas duraron tanto, de hecho el último emperador del Brasil fue Pedro II, el hijo de Pedro I. Avanzamos desde entonces hasta el año 1986 en Chile. Ya que es también en un día como hoy camino a Cajón del Maipo, a 40 kilómetros de Santiago, es que se realiza un atentado contra Augusto Pinochet. Hablamos de un ataque armado mientras se encontraba de regreso a Santiago, luego de una estancia de descanso en un fin de semana en su residencia en el Melocotón. El ataque llevado a cabo por la organización de extrema izquierda denominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez o FPMR terminó con 5 muertos y 11 heridos, sin embargo el FPMR no logró su objetivo y Pinochet se mantuvo con vida. Lo curioso de este ataque es que los 30 miembros del FPMR utilizaron en el mismo fusiles, ametralladoras, bombas incendiarias y hasta bazookas antitanques, y sin embargo Pinochet salió con vida. Sin embargo, pese a no conseguir su objetivo, este fue como el empujón decisivo y final que hizo entender a Pinochet que si no entregaba el poder lo iban a terminar matando. De ahí a la convocatoria del plebiscito de 1988. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TEC Televisión. ¡Suscríbete al canal!